Dime cual es tu orgullo, a nadie quieres hablarle Dime cual es tu orgullo, a nadie quieres hablarle Piensa que el mundo es tuyo, que lo de otro no vale Tócame conmigo y eso es muy lamentable Déjate de bobada, que el día que uno se muere Déjate de bobada, que el día que uno se muere De aquí no lleva nada, se va así como viene Pasado una semana, ya pelea por tus bienes Entonces orgullo pa' que, no tiene razón de ser Hay un lugar pequeñito, donde cabemos toditos Y en Venezuela, Robert León Y en Montería, William Camargo Álvaro Posada, y la linda Argelio Lobo Homar Aguirre, en Bucaná Y en el Alto Simón, Edilberto Santos Y en Sierra Alta, Andy Pérez Y en Montería, Alan Rubio Cree que porque soy pobre, yo no tengo derecho Cree que porque soy pobre, yo no tengo derecho Y el orgullo se acaba Hay en el cenecerio, seamos buenos o malos Allá todos cabemos Al que viva de engaño, le doy este consejo Trate de ser amado, esto aquí es pasajero Para que te recuerde, tú tienes que ser bueno Entonces orgullo pa' que, no tiene razón de ser Hay un lugar pequeñito, donde cabemos toditos Y en Planeta Rica, la doctora Reina García ¡Ey! 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 ¡Gracias!